En el siguiente apartado vamos a hablar del modo edición. El modo edición, como indicábamos en el apartado anterior, hablando de los roles, solo está disponible para aquellos usuarios que tengan rol profesor. Si nos fijamos, dentro de la sección de participantes estamos con Santiago Hernández Lázaro, que actúa con el rol del profesor dentro del aula. Además es el usuario único de este aula virtual de ejemplo, que se llama Matemática, segundo de eso, Santiago Hernández. Por lo tanto, vamos a ver qué puede hacer él desde el modo edición. Volvemos al aula y aquí en esta parte vemos que aparece un botón que se llama Activar edición. Este Activar edición va a transformar el aspecto que tiene el aula. Lo seleccionamos y automáticamente vemos que nos aparece aquí un mensaje que nos indica que podemos arrastrar y soltar archivos dentro del aula. Se nos activan algunos iconos como este de esta cruceta, este que tenemos por aquí en algunos recursos, incluso en secciones. Tenemos aquí un icono de un lápiz y aparecen aquí unas opciones para editar, editar, aquí un icono para trabajar con usuarios y esto para añadir actividades o recursos. Vamos a ver de forma simplificada qué nos permite este modo de edición. Voy a replegar este menú y lo primero que podemos ver es que podemos cambiar el nombre de algunos recursos concretos. Por ejemplo, este es un foro que por defecto aparece en todas las aulas virtuales y lo veremos en la sección de foros, que es el foro de avisos. Si yo quiero cambiar el nombre de este foro, puedo darle simplemente al lápiz con la edición activa y en vez de llamarlo foro de avisos, llamarlo mensajes importantes. Le daría intro y automáticamente se me cambia el nombre de ese foro. Lo mismo ocurre con el nombre de las secciones o los temas. Por defecto son autonumerados, por lo tanto, aunque no le haya dado ningún nombre, aparece el nombre tema 1 o tema 2 ordinalmente de forma consecutiva, hasta los 10 temas que trae por defecto todo curso virtual. Por lo tanto, si yo quiero que mi tema 1 sea tema 1 introducción, le daremos al lápiz y tendríamos que poner el nombre completo, tema 1 guión introducción. Al haberle dado un nombre personalizado, ese nombre se va a mantener si yo lo cambio de orden. Mirad, vamos a darle un nombre personalizado al tema 2 para que lo entendáis y luego lo vemos. Tema 2, primeros pasos. Si yo ahora cojo y arrastro, que es lo que nos permite este icono, el de la cruceta, siempre con la edición activa, yo puedo coger este recurso que está en la cabecera, en la parte principal, y es un foro, lo selecciono y sin soltar el ratón, lo llevo aquí al bloque 1, veis que aparece como en gris para que yo pueda soltar, y estaría moviendo un recurso. Eso nos permite la plataforma, es decir, yo puedo mover un recurso de una sección a otra, como ocurre con este foro. ¿Vale? Podría mover al tema 2. Pero no solo puedo mover recursos de forma aislada, también puedo mover temas completos. Por ejemplo, este tema 1, que ahora mismo no tiene actividad ni recursos centro, podría moverlo y cambiar la posición con respecto al tema 2. ¿Vale? Y volver a desplazarlo otra vez al mismo sitio, es decir, a la parte principal. Voy a recargar. Podría moverlo aquí, a la primera parte. ¿De acuerdo? Si hacemos un clic simple, es decir, yo pincho la cruceta y hago un clic soltando, me dice dónde lo quiero posicionar. Me sale una ventana que me dice a dónde quiero moverlo. Por ejemplo, al tema 3. Y yo podría cambiarlo. Pero cuidado con una cosa. Mirad, si os fijáis los temas que le hemos dado a un nombre personalizado, el nombre se mantiene. Pero este tema 3 es un nombre que se genera de forma automática a partir de la posición que ocupa, porque lo hace directamente la plataforma. ¿Veis que pone tema 3? Si yo cojo y lo arrastro a la sección 2, cambia el número de forma automática. Yo no le he dado ningún nombre. Es un nombre que toma directamente de la plataforma. Por lo tanto, si queremos que esos nombres no varíen cuando movamos el tema, simplemente tenemos que ponerlo de forma manual, aquí en el lápiz de edición. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí el tema 5 y yo lo he arrastrado al tema 6, parece que no hace nada, porque automáticamente se vuelven a enumerar ellos mismos. ¿Vale? Entonces podemos mover recursos y cambiar el nombre de algunos recursos. Si queremos eliminar algún bloque en concreto, dentro de cada uno de ellos tenemos aquí la opción editar. Ahora veremos para qué sirven el resto de opciones. Y dentro de editar tenemos la opción borrar temas. Y eso nos va a borrar el tema completo con todo lo que contenga. ¿Veis que teníamos 10 temas? Ahora tenemos 9. Voy a borrar el 9 también. Borrar temas. ¿Y qué ocurre si yo quiero añadir temas o secciones? Pues tenemos aquí en la parte inferior, añadir temas o secciones. Y podemos añadir tantos como queramos, hasta un límite de 52. Le daríamos aquí a añadir los que queramos. Estábamos en 8, pues voy a añadir hasta el 11. Tres temas. Le damos a añadir secciones. Y ahora ya tenemos tres temas más. Es decir, se eliminan uno a uno y se pueden añadir de golpe varios. ¿Qué más nos permite el modo de edición? El modo de edición nos va a permitir también agregar actividades o recursos desde esta sección que tenemos aquí. Aquí aparece el selector de actividades que lo vamos a ver de forma detallada en un apartado siguiente. Pero, por ejemplo, podría añadir una etiqueta, que es muy habitual tener una etiqueta dentro del curso. Selecciono el recurso etiqueta. Una etiqueta, ya lo veremos más adelante, es para seleccionar el texto que se muestra en el aula virtual. Voy a poner aquí etiqueta de ejemplo. No vamos a ver ningún apartado de configuración específico. Y aquí ya tendría un nuevo recurso que yo podría mover y desplazar. ¿Vale? Con cada uno de los recursos tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, con la etiqueta, no nos aparece el lápiz de edición aquí directamente, pero podríamos darle siempre a editar y editar ajustes. Y vamos a volver al mismo menú que cuando creamos la propia etiqueta. Lo veremos más detenidamente cuando veamos la descripción de las etiquetas completas. Tenemos la opción de desplazar a la derecha o a la izquierda para aumentar y disminuir la sangría. De esa forma, podemos hacer que los recursos se vayan desplazando de izquierda a derecha para darle una significación. Podemos ocultarlo para que si me meto con un usuario con un rol estudiante, este recurso no lo va a ver. Podemos mostrarlo. Podemos, por ejemplo, duplicarlo. Imaginaos que tenemos... Esta va a ser la etiqueta 1. Voy a cambiar el nombre. Etiqueta 1. Y voy a crear una nueva etiqueta, pero no agregando el recurso desde aquí. Simplemente duplicándolo y cambiándolo el nombre. Voy a duplicar ese recurso. Y por aquí nos aparece uno idéntico. Lo cambio y le cambio el nombre. Etiqueta 2. Es una opción que nos permite duplicar los recursos. Puede ser una imagen, un vídeo, lo que queramos. Tenemos también la opción de asignar roles para que solo vieran, por ejemplo, aquellos usuarios con un rol específico. Por ejemplo, quiero que esto solo lo vean los que tengan rol profesor sin permiso de edición. Marcaría aquellos usuarios específicos que quiero que lo vean y estaría limitando ese recurso, que en este caso es una etiqueta, para aquellos usuarios. No lo voy a marcar porque no me parece útil ahora mismo. Y luego borrarlo. Un recurso puedo coger y eliminarlo directamente. Eso con respecto a recursos concretos. Pero a nivel de secciones tenemos unas opciones diferentes que son, dentro de editar, tenemos la opción destacar. Al destacar, si os fijáis, lo que hace es que, voy a desactivar la edición, aparece marcada una línea en la parte izquierda y viene a significar que es el tema por el que vamos. Es una forma de indicarla a nuestros alumnos de forma muy sutil que vamos por el tema 1 de introducción. Solamente puedo tener activo una en destacado al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, destaco el tema 2, ahora mismo la línea solo estaría en el tema 2 y se quita del tema 1. Solo puedo tener un tema destacado dentro del curso. Y luego también tenemos la opción de ocultar temas. Este tema, al ocultarlo, los estudiantes no verían el contenido del mismo. Por lo tanto, es interesante a la hora de crear contenido y no hacérselo disponible a los estudiantes hasta que nosotros no deseemos. Sobre los recursos también hay restricciones adicionales, pero ya las veremos más adelante. Y por último, podemos borrar un tema. Si cogemos y le damos a borrar tema, automáticamente desaparece y tenía 11 temas, ahora tengo 10. Estas serían de forma básica las opciones que tenemos dentro del apartado de activar edición. Evidentemente tenemos muchos más. Por ejemplo, en la sección principal tenemos aquí editar sección y podemos darle un nombre. Por ejemplo, no tiene puesto nada. Voy a personalizarlo y voy a decir información, o perdón, sección principal directamente. Podría añadir un resumen aquí. Podría hacer que se muestre a nivel de cursos, pero no hace falta. Y sería esa la sección principal, la sección de cabecera. La sección de cabecera, como veis, no la puedo desplazar, no la puedo mover, porque es la sección que aparece en la parte superior. Sin embargo, los temas sí podría. Y en principio nada más. Es una forma muy básica de ver el modo de edición activa, pero va a ser a partir de dicho modo del cual construyamos los contenidos y recursos de nuestra aula virtual. Así que es un modo esencial y recordamos que solo puede tenerlo activo el usuario con rol profesor. Es decir, otro tipo de usuario, los estudiantes y los profesores sin derecho de edición no tienen acceso a este modo. ¿De acuerdo?